Muchos aplausos, enormes los aplausos, que se siente el calor y la alegría y el recibimiento cálido a este contingente de la carrera guadalupana del pueblo de San Miguel del Progreso. De esta forma estamos recibiendo esta luz traída desde la Basílica de Nuestra Santísima Virgen María por la carrera de Antorcha Guadalupana del pueblo hermano de San Miguel del Progreso. Y escuchamos la pura y en la vivienda, Lupita, Lupita, esos aplausos para la Virgencita que hoy cumple 487 años y el pueblo de Ojo de Agua, sus hermandades, la autoridad municipal y aquí tenemos la Diana por la Banda, Niño Jesús de San Miguel del Progreso Guerrero. Vengan pues estos aplausos fuertes, enormes los aplausos. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!